La batalla Hoy vine con vos, hoy vine con Dios Díganme quién contra mí Tengo cristal real, tengo instrumental Tengo un estilo, un amor paternal Que no tengo a mi padre, no tengo a mi mamá Pero tengo a mis amigos y tu amigo el pupa Hoy voy a rapear, cállate y brota Que te estoy clavando, una tras otra Cambio, 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 cambio Son tres, son tres ¡Cambio por mi chode de tu madre! ¡Fuck you! ¿Quién chucha soy yo? ¿Quién chucha soy yo? Yo soy Dios Belzebú Estamos en Grachimú, así que el hip chucha eres tú ¡Bongol! ¿Qué me vas a decir si finges? Estoy con los árabes, estoy con los esfinges ¿Tú qué quieres decir de tilde? De la balda de hip hop ¿Quién me lo dice? ¿Tu tinte? ¿Tu ropa ancha? ¡Ah! Se viene la avalancha Dale mi hermano A ver, tira en la cancha que pareces más cabro Te pintas y te planchas Te pintas y te planchas Cállate chupapinga Sabes que en el fondo Es ra que se distinga Hoy día me gano esa tinta Yo tengo tinte Estoy en el quinta Hijo de puta Hoy me clasifico Ya te dije a P09 Porque yo tengo todos los level La fama que tú quieres A mí me recebe Lo que a ti te falta Pero a mí me llueve Yo jugo de estilo Pape09 Como guerrero Jugando Llevando las nueve Porque tú criticas En cuatro paredes Se le saqué a la mierda No sé que empieza a votar No sé por qué empieza a votar A mí me sobra Del agua es rap Tú te cagas de sed Yo meo de más ¡Supada! 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 Mira Eres tan gatorrante Y tan planta Que te voy a sacar la mierda Con esta garganta Lo tengo cagado Y aún así rapeo Rapeo demasiado Pa' que no entiendas Si lo tengas calma Que tu garganta esté fuerte Pero está débil tu alma Está débil mi alma Está débil mi alma Mi alma siempre se fortalece Con tus palmas Está débil mi alma Mi alma Mi alma se va a la mierda Yo tengo mi karma Yo tengo mis manos Tengo mis hermanos Por ello vivo Mato, moro y gano Tú tienes a tu equipo Oye, en sí Pero tu equipo no te quiere Solo quiere tu free Lo que sale de tu boca Yo tengo una tras otra Rimas demasiado buenas Que aquí se colocan Tú quieres matarme Oye, maldito idiota No me gana tu ego Tampoco tu boca Mi boca y mi capacidad Mi rima hip hopa Y mi habilidad Ah, tú tienes karma Eso sí es verdad Tu vida es tan triste Que tu karma es felicidad Acorrante En el parlante El más gigante Si no aspecto es maleante ¿Qué vas a hacer, fe? Está pa' hacerte un trasplante De cora o cora Para que seas maleante Última, última En el under Vas a ver que en el rap Se comparte Si hubiera pozo Yo te comparto Pero en la firme Solo hay cupo Así que loco Ya estoy harto Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo 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 Alejandro y Fabri Jurado Alejandro y Fabri Se lo damos en Tres, dos, uno Pasa Fabri Vamos con Alejandro Gente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.